Hola amigos y bienvenidos a este vídeo. En este vídeo comenzaremos con el diseño del circuito impreso. Muy bien, empecemos. En los anteriores vídeos habíamos creado los footprints y utilizado el footprint tanto del capacitor como del circuito integrado desde las librerías de proteos. Muy bien, como podemos ver cada componente cuenta con algunas líneas de color verde. Estas líneas nos muestran cómo debe ir conectado un componente con el otro. Si vamos a esta opción de editar la visibilidad de las capas, damos clic, podemos ver que en este entorno tengo desactivada esta opción de color amarillo que es vectores de fuerza. Si le damos un check podemos ver ahora que aparecen unas flechas de color amarillo. Bueno, en este caso las vamos a desactivar y le damos en OK. Además de ello vamos a hacer otra configuración. Vamos aquí al menú System, Set Keyboard Mapping. Si vamos a la opción de Orientation Bar Commands, vemos que tanto las opciones de girar nuestro componente tienen la letra o el signo más y en el otro caso el signo menos. En el entorno de diagrama esquemático ya habíamos configurado uno de estos para que trabaje con la letra Q. Bueno, en este entorno también debemos de hacer lo mismo. En este caso podremos seleccionar cualquiera de los dos. Daré clic a este de aquí, clic aquí, le damos o presionamos la tecla Q, le sobrescribe y le damos en Asignar y le damos en OK. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar un poco la cuadrícula. En este caso debemos de tenerla en un snap de un milímetro. Muy bien, movemos nuestro potenciómetro RB hacia un costado. Vamos a hacer la siguiente distribución. Bueno, no hay una regla general y específica para distribuir los componentes, pero de preferencia se trata de ubicar los componentes lo más cerca posible de otro componente al que esté conectado. En este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a rotar, presionamos Q, de esta manera la bornera lo vamos a colocar por aquí. El circuito integrado 555 vamos a rotarlo también, lo vamos a colocar por aquí. El potenciómetro de igual forma lo rotamos de esta manera, lo colocamos por aquí. Muy bien, el capacitor lo vamos a colocar por aquí. El diodo LED por aquí. La resistencia 1 vamos a colocarlo muy cerca de este lado. De igual forma de preferencia debemos tratar de utilizar la menor cantidad de espacio posible. La resistencia 2 más o menos por aquí. Y ya va tomando forma nuestro circuito. Vamos a acercar un poco esto de aquí. De tal manera que utilicemos la menor cantidad de espacio disponible. Podemos de igual forma centrar un poco los componentes. Vamos a acercar un poco más. Ok. En el caso de la bornera podemos ver que el designator J1, bueno, no estaría muy bien ubicado. Vamos a hacer clic y arrastramos. Muy bien, colocamos el diodo LED por este lado. Condensador por este lado. Vamos a centrar un poco esto de aquí. Muy bien, ahí estaría bastante bien. Esta es la distribución que le estoy dando para esta placa. Como les digo, pueden encontrar ustedes otra distribución, pero de preferencia tratar de que los componentes que están conectados entre sí no estén muy alejados uno del otro. Muy bien, le vamos a dar esta distribución. Lo siguiente que vamos a hacer será crear el borde de nuestra placa. Para ello, seleccionamos la herramienta rectángulo y ahora debemos ubicarnos en la capa borde. Damos clic. Muy bien, vamos a dar clic más o menos a este punto de aquí, más o menos a tres cuadrados de nuestra bornera. Damos clic. Tratar de que contenga todos nuestros componentes, más o menos de esta manera. Muy bien, ya tenemos este borde, pero de igual forma podemos seguir ganando un poco de espacio. Voy a mover este D1, más o menos por aquí a un costado, de igual forma el C1. De esta manera podríamos acortar un poco más nuestro borde. Ahí está bastante bien. Muy bien, algo que podemos hacer es no solamente utilizar bordes con esquinas angulares, podríamos también tener bordes circulares. Para hacer esto, de igual forma es preferible hacer primero un rectángulo para tomarlo como base. Damos clic aquí, en la herramienta arco, nos acercamos a una de las esquinas y vamos a hacer un redondeo de cuatro cuadrados, o sea cuatro milímetros. Uno, dos, tres, cuatro. Clic, de igual forma cuatro por aquí. Y ya tenemos ese de ahí. Por aquí hacemos los mismos. Cuatro cuadrados, clic, cuatro cuadrados. Por aquí hacemos lo mismo. Cuatro cuadrados y cuatro cuadrados. Y por aquí hacemos lo mismo. Cuatro cuadrados, cuatro cuadrados. Presionamos S, de la flechita de seleccionar, seleccionamos el rectángulo, ya no lo vamos a usar y lo borramos. Herramienta línea, debemos estar en la capa de borde y vamos a completar, o mejor dicho, cerrar nuestro borde. Muy bien. Muy bien. Bueno, no es que quiera adelantarme, pero ya podemos tener una visualización 3D de esta pequeña distribución de nuestra placa. Si damos clic a esta opción de visualización 3D, podemos ver que ahora tenemos tanto los componentes como también la placa. Bueno, no se muestra todos los componentes. Los únicos dos que tienen modelo 3D son los de la librería de Proteus, tanto el capacitor como el circuito integrado. Bueno, de todas maneras vamos a terminar de colocar también los componentes 3D de los demás componentes. Sin embargo, no nos vamos a adelantar ahora. De todas maneras quería mostrarles cómo iba a quedar nuestra placa con los bordes circulares. Muy bien, cerramos. Ya más adelante veremos cómo mejorar colocándole los modelos 3D a los componentes que no lo tienen. Muy bien. Ahora vamos a empezar con el ruteo de las pistas de nuestros componentes. Pero antes vamos a mover un poco más esta resistencia 1 y vamos a girar esta resistencia 2 para acortar esta distancia. Clic y presionamos la letra Q. Seleccionamos el designator R2 y lo colocamos un poco más arriba. Muy bien, listo. Vamos ahora a la herramienta track o pista y vamos a trabajar con un ancho de pista de T40 que equivale a un milímetro. Muy bien. Ahora, al seleccionar esta opción, vemos que tenemos un lapicito como icono. Cada vez que nos acerquemos a uno de estos pads, por ejemplo este de aquí, se ve resaltado. Si le damos clic, automáticamente ya podemos soltar. Nos muestra a dónde debemos de conectar. Nos muestra la ruta que debemos de seguir. Le damos clic, nos acercamos al otro pad, le damos clic y ya lo tenemos conectado. Y la línea de color verde ha desaparecido. Quiere decir que ya hemos cumplido conectando esa línea de aquí. De igual forma, tienen que desaparecer todas las líneas verdes, indicando que los componentes están correctamente conectados entre sí. Bueno, vamos a continuar. Clic en este pad. Y clic en este otro. De igual forma, por aquí, están bastante cerca. Y clic en este otro. Por aquí también. Por aquí. De esta manera. Tratando de evitar ángulos de 90 grados. Vamos a conectar este de aquí. Con este otro. Este de aquí. Este de aquí. También con este de aquí. Muy bien, vemos que ya está tomando forma nuestra PCB. Vamos a conectar este de aquí. Con este de aquí. Si presionamos la tecla de selección, podemos mover nuestro track. Para tratar de mejorar su disposición. Podemos mover también de esta forma. Muy bien. Nuevamente, herramienta track o pista. Vamos a conectar estos dos. ¿Qué más nos falta? Este de aquí debe estar conectado con este pin. Muy bien. Herramienta selección. Vamos a seleccionar este de acá y lo vamos a suprimir. Lo vamos a volver a dibujar. Vamos a colocar de esta manera. Para generar un poco de espacio. De esta manera tenemos un poco más de espacio. Para llevar el track hasta este punto. Vamos a hacerlo de esta manera. Clic. Muy bien. Ahora nos faltaría lo que es el GND. Clic. Clic aquí. Podríamos llevarlo por aquí. Muy bien. Y ya lo tenemos completo. Podemos ver que aparece un nombre en cada una de estas pistas. Por ejemplo. Aquí, desde el positivo de nuestra bornera, sabemos que corresponde a BCC. También tenemos lo que es GND. GND pasa por aquí. Y básicamente vienen a ser todas las NETs o conexiones que teníamos en nuestro diagrama esquemático. Algunos solamente tienen un número. Otros sí cuentan con el nombre que nosotros le habíamos asignado. PINTH, PINDC, etc. Muy bien. En este caso hemos hecho solamente una placa simple. Quiere decir de una sola cara. Sin embargo, podríamos haber trabajado en esta misma PCB con dos caras. Bueno. Para hacerlo de ejemplo, esta PCB es relativamente sencilla. No era necesario. Pero para hacer el ejemplo del ruteo en la capa de arriba. En este caso, el color azul representa la capa de abajo o de button copper que podemos ver aquí en la parte inferior de las capas. Podríamos haber trabajado también con la capa de arriba. Pero comúnmente se emplea primero la capa de abajo. Y en el caso que el circuito sea bastante complejo, podemos realizar puentes por la capa de arriba. Vamos a eliminar este track de GND. Nuevamente vamos a track. Esta vez vamos a trabajar con la capa de arriba. Podemos cambiar desde aquí. O podemos presionar la tecla espaciadora. Si presionamos la tecla espaciadora, ahora ha cambiado a la capa de abajo de button copper. Presionamos la tecla espaciadora, cambia a de top copper. Bueno. Comencemos con la capa de abajo. Damos un clic. Más o menos a esta distancia. Damos otro clic. Presionamos la tecla espaciadora y aparece una vía. Damos un clic. Esta vía conecta la capa de arriba o de top copper con la capa de abajo o de button copper. Lo mismo que decir que conecta la línea de color azul con la línea de color rojo. El rojo va a estar ubicado en la capa de arriba o de top copper. De esta manera podemos saltarnos todas las líneas de color azul porque en sí no las vamos a tocar. Podríamos colocarlo por aquí. Clic. Presionamos la tecla espaciadora para colocar una vía. Y podemos dar clic derecho para terminar esta tarea. Muy bien. De todas maneras vemos que la línea de color verde no ha desaparecido. Eso es debido a que esta vía no está haciendo un buen contacto. Vamos a seleccionar y mover un poco. Nuevamente. Vamos a seleccionar esta vía. OK. Y vamos a moverla aquí. OK. Control Z. Ups. La hemos eliminado. Bueno. La volvemos a colocar. O podemos presionar Control Y. Control Y lo encontramos acá de Redo Changes. Rehacer cambios. Muy bien. Vamos a sacarlo por acá y lo volvemos a jalar a este punto. Vemos que ahora sí lo ha conectado y tenemos que la línea de color verde ha desaparecido. Muy bien. Estas vías de aquí las podemos cambiar. Si bien es cierto tienen un tamaño un poco pequeño. Vamos a la herramienta vía modo y podemos cambiar a por ejemplo una de 40 o 50 dependiendo de la necesidad. En este caso colocaremos una de 40. 40 por aquí y 40 por aquí. OK. Muy bien. Es así como vamos a dejar nuestro circuito impreso con ambas capas. Tanto en la capa de arriba como en la capa de abajo. Si le damos en la visualización 3D podemos ver aquí que tenemos este puente por la capa de arriba o de los componentes. Por la parte de abajo vemos que tenemos todo el ruteo inicial de nuestras pistas. Muy bien. Pero ahí no ha acabado todo. En el siguiente video vamos a ver cómo podemos mejorar un poco más nuestra placa. Muchas gracias por ver el video. Los invito a que se suscriban. Y por supuesto dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.